Cuatro Bienvenidos One Wave Records Si tú tienes miedo Puedes quitarte de ahí Que esa liga no va a ser pa' ti Si te metes como bueno Vas a poder salir La guerra no va a ser fácil Ellos tienen miedo, se les pierde lejos Cuando les paso por el lado se les para los pelos Loco yo no me dejo llevar por los cuentos Me falta el respeto, te parto todos los huesos En esto soy un genio, con mi flor lo quemo No me vayas a tirar, si no puede aguantar La versatilidad de ese animal Ellos yo soy Kevin, pregunta por ahí Si estás bien de mí Y cuando oiga la respuesta no te vayas a arrepentir No te vayas a arrepentir No Si tú tienes miedo Puedes quitarte de ahí Que la liga no va a ser pa' ti Si te metes como bueno Vas a poder salir La guerra no va a ser pa' sí La gente sabe que somos de la calle Somos de la calle Quieres solo desbocar lo que tengo que decir de mí Ya me dan mi portada para loca Yo cargo la mía toda sola Esta vez te enfeine Después se te corta silenciosa Llego de estrellar Con tu foquito retor Adelina en tu camino Que te pierden mil besos Tu documento Con tan solo un pal de líneas Que rinco tú esta fruta con un foquito que te conquista Me volvieron la boca Retir prendido en candela Se hacieron el tanto con él Se te va a quemar la suela Pasaron tres poquinaños Yo espero la vela Tengo pa' ti que rinco Che, metales y vela Yo soy un demente En la calle a mí me conoce la gente Inteligente Poniéndote conmigo Yo te voy a roper los dientes Con J-Stance En la pista Aquí Metiendo mano You know what I mean Dominicano Y eso Hasta la muerte Metiéndote conmigo Yo te voy a dar la muerte Soy el chick Y si ustedes quieren guerra Estoy probando con mi fuerte ¿Qué será? Que usted tiene miedo Será porque nosotros somos bien callejero Ando niquero Plantando banderas Así que loco Te cuido Te exploto la cabeza Capitán Poni Ok Nigga You started beat So come to my hood Where you can feel the heat And you mad Cause one way Freakers on the whole black Hell yeah One way One way